La cuenta regresiva empieza a correr. El desalojo de la Corte Provincial de Justicia del Guayas es un proceso inminente que no admite dilatorias. Ya esta casa nos quedó estrecha. Un trabajo arduo, según lo reconocen los secretarios de las diferentes judicaturas que alberga el denominado Palacio de Justicia. Estamos inventariando este año por año para tener una clasificación. Hasta los días de sábado estamos trabajando y estamos clasificando desde el año 2001. Tenemos alrededor de unos 500 procesos en estado de abandono. Esos son los que primero estamos nosotros arreglándolos. El polvo, aparte tenemos que hacer audiencias, tenemos que al público los tenemos que atender. Nos cuentan también que el aire acondicionado acá sencillamente ya dejó de funcionar. Tenemos ventiladores. Para principios de julio se realizaría el traslado temporal de las oficinas de la Corte del Guayas hacia las instalaciones del edificio Macro ubicado en el Centro Comercial Albán Borja. Seis meses es el tiempo previsto para la remodelación total de la antigua infraestructura. El 30 de junio es la fecha establecida para la entrega de los informes con los inventarios de todos los expedientes existentes. Es así como el Consejo de la Judicatura busca dejar atrás las épocas de hacinamiento, falta de ventilación, fallas en el sistema, quejas por doquiere. Una cruzada que alimenta el escepticismo de algunos. Eso es estético, estético, físico nomás, como por decir, yo me cambio de ropa y sigo siendo el mismo. Y la esperanza de otros. Al haber más espacio hay más comodidad. ¿Usted cree que va a cambiar esto? Yo creo que sí, la atención más que todo. Posiblemente nos dé como resultado un cambio de actitud. En Guayaquil, Abraham Verduga, Ecuador TV, su televisión pública.